Entra la nota, son las 5 de mi todavía no me bota Le gusta maleante pero yo no soy gante, el y te gusta y se nota A cien mil sin capota, te pintaste el pelo como la bebe sota Yo no le rompo el coro pero la dejo rota, tú, tú no es un carro pero siempre me choca Si de nuevo se da, pues de aquí no te vas, me dice y nos juntamos y yo la paso acá contigo Tú lo tienes detrás pero ellas están demás y tú la pasas acá conmigo Quieres o allá abajo del traje, sé que te gusta salvarle, yeah Si de nuevo se da, pues de aquí no te vas, tú la pasas acá conmigo Mami, ¿qué te pasa? Entra, dale, pasa, quítate los tacos, siéntete como en tu casa Vamos a juntarnos pa' mezclar la raza, vine ready por si alguien te amenaza Y es que no salgo pa' fuera sin la fuleta, los tickets, los ganas de probarte a ti completa Oh, tú te ves cara como mi roleta y yo haciendo celebrito solo pa' ver tu silueta Es que eso se sabe, vas a querer echar unos pales Bebé, que la Mercedes se sale Cuando yo de tu yo me instale Si de nuevo se da, pues de aquí no te vas Me dice y nos juntamos y yo la paso acá contigo Tú lo tienes detrás, pero ella es tan de más Si tú la pasas acá contigo Si de nuevo se da, pues de aquí no te vas Me dice y nos juntamos y yo la paso acá contigo Tú lo tienes detrás, pero ella es tan de más Si tú la pasas acá conmigo Que eres allá abajo del traje Sé que te gusta salvaje Si de nuevo se da, pues de aquí no te vas Tú la pasas acá conmigo No tenías na', pero ahora sí son los aretes Yo bajé con Jan de los palaos Y porque la noche promete Si tú te comprometes Te saco del trabajo y te suelto billete Porque tú siempre la pasas acá Pero solo así es conmigo Si por cerca nos ven, tú dile que somos amigos Esas chorias para embu y como la de los míos Recuerdo to' lo que hicimos Y como no te vas y la nota te devuelve No soy su plan B, pero me tiene resuelve Estás conmigo y se muerden Yo veo tus testos y ya me diste la verde Esta noche te pierden y si de nuevo se da Bebé voy a trabajarte como la universidad No tenemos na', serio, ya eres mi necesidad Tú de aquí no te vas Tú me dices y nos juntamos Damos una oportunidad Si de nuevo se da, pues de aquí no te vas Oh, hey, mami Oh, oh, oh Reggaetoncito pa' la nena Yeah, del favor Hey, hey Hola, baby O te lo, dime, H Baila y su mami